¡Queremos 100%! ¡Afuera y adentro! La situación es que, cuando estamos mirando aquí, los empleados y empleados activos que hay aquí ahora mismo, estamos reclamando la bonificación 100%, donde en el Ministerio del Trabajo, tanto en el Ministerio del Trabajo como Pepe Abreu y un llamado sindicato que funciona allá, han negociado la bonificación de cada uno que tiene aquí, y estos son los de Jaina abajo solamente. Y nosotros exigimos que nos paguen el 100% de los bonos, por la razón de que si los de adentro ni los de afuera han aceptado el llamado convenio que ha hecho Pepe Abreu con Odebrecht y el sindicato de allá, de dentro. Ese no todo lo representa. Pepe Abreu no representa a los empleados de Odebrecht. Pepe Abreu no representa a nadie allá ni al sindicato. Y les digo algo, si Pepe Abreu lo representara, Punta Catalina estuviera trabajando. Y la prueba es que Punta Catalina no se está trabajando. El domingo dijeron que se resolvió el problema y Punta Catalina no trabajó el lunes. Ayer en la tarde dijeron que se había resuelto y Punta Catalina no trabaja hoy. Hoy puede ser que digan que se resolvió y Punta Catalina no trabaja tampoco. ¿Saben ustedes por qué? Porque estamos unidos 100% adentro y 100% afuera. Separados de Punta Catalina por abandono del trabajo y que su inspiración va a correr peligro. Escuchen bien, lo estamos diciendo hoy para que cuando pase sepan que ya se lo dijimos. No vamos a tolerar más abuso de Punta Catalina y Odebrecht. ¡Bien! Esos ladrones ya, se come los relajos esos ladrones ya. El día de hoy, nosotros como dirigentes del sindicato, representantes de los trabajadores, los pasivos y los activos del proyecto de Punta Catalina, hemos estado agotando una agenda. Hoy estuvimos en Nizao, estuvimos en Palenque, reuniéndonos con los trabajadores de Punta Catalina. Nos trasladamos al proyecto, pero lamentablemente la policía nos detuvo, un arsenal de militares no nos dejó pasar. Luchamos y luchamos, pero no nos dejaron llegar al proyecto. Quiero agregar sobre lo que dijo el compañero Giovanni, de que el consorcio Odebrecht mañana tiene una documentación para, conjuntamente con la policía, oigan bien, con la policía, trabajador por trabajador, con un policía, oigan bien, la confederación de unidad sindical y ya lo destituido del sindicato, porque hoy se hizo una asamblea y se destituyó el sindicato, que ya ni Pepe Abreu ni ese sindicato que está ahí representa a los trabajadores ni a los cadencios. ¡Arriba! ¡Sin trapunta! ¡Sin trapunta!